¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Toma un folleto y compra en Watt Electronics los sistemas electrónicos y electrodomésticos que necesites. Los precios en Gester Robotics son Gesteratospéricos. Ha, 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 compra en Watt Electronics. Por favor, solo un folleto por cliente, con la impresión. ¡Casiado! ¡Suscríbete al canal! Ah, ok. Literal. Tío, este sitio, que es el primero que sueles visitar siempre. Porque, esta estación es la primera que sueles visitar siempre. De hecho, hemos estado hoy en... 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 en la empresa esa. ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡No! ¡Oh no! Yo ya no luteo El necrófago, el pobre, en plan... Te voy a hacer... ¡Upa! Yo. Yo a punto de quitarme el arma simplemente para matarlos a puñetazos y que... Y que me aguanten dos golpes, alguno. Ya por costumbre, tío. Tampoco me parece. ¡Venga! 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 ¡Siguiente! Estaban rodeando este árbol. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.